Los leones La 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 O sea que Vamos atrás Si vamos a ver la cura guía Que vamos a ver como lo malo se te mira Cuida lo que Se te acuerde quedar sin salir Cuidate, cuidate papi, no me entiende Los leones Es un cartillo que es obediente Porque esto miente, entiende Yo me pido todo lo que mi Dios no sabe Que me tienen en casa si doy un paso al frente Porque si es un papi yo tengo que Que me pido todo el frente Atene a miliones de gente Porque cuando solo tienes cuenta Pertienta gente Que vamos a dar Pero yo voy a rar DJ King el máximo Inventa gente Que vamos a ver como lo malo se te mira Y un hombre cuéntale la Y un hombre cuéntale la Y un hombre cuéntale su Bestimal Sigan pelando la guía Que vamos a ver como lo malo se te mira Cuida lo que Nadie se te puede quedar sin salir Cuidate, cuidate papi, no me entiende Sigan pelando la guía Que vamos a ver como lo malo se te mira Cuida lo que Nadie se te puede quedar sin salir Cuidate, cuidate papi, no me entiende No me entiende Como un hombre cuéntale es lo mejor Que yo no me lo chao Que yo te lo chao No te toque tu color No te toque tu color Si estás velando la guía, te van a ver, como lo malo se te vira Cuida lo que, nadie se te puede quedar sin salida Cuídate, cuídate, papito, venciente Si estás velando la guía, te van a ver, como lo malo se te vira Cuida lo que, nadie se te puede quedar sin salida Cuídate, cuídate, papito, venciente Aquí sigue tu camino y deja de estar velando pa' mi lado Si te cogemos mal barbeado, del piso te queda pegado No me coge envenenado, con mi cuerpo activado Sigo en la mía y a ti te pide tu bar Me va a aclaro, asaltándola a diario Voy de cacería, come como de sicario Hago lo necesario, hacerme millonario Montar lo mío, di que explote en la radio Los leones, este es el conseil maximal, implantando respeto Los leones, esperando a que a que salga pa' darle contra el seco Si estás velando la guía, te van a ver, como lo malo se te vira Cuida lo que, nadie se te puede quedar sin salida Cuídate, cuídate, papito, venciente Si vas velando la guía, te van a ver, como lo malo se te vira Cuida lo que, nadie se te puede quedar sin salida Cuídate, cuídate, papito, venciente ¡Bien! Si van quemando la huida ¿Qué van a ver? Como lo malo se te vira Cuidado que Para que se te puede quedar sin salida Cuidado que, cuidado que, papito, ¿me entiendes? Si van quemando la huida ¿Qué van a ver? Como lo malo se te vira Cuidado que Para que se te puede quedar sin salida Cuidado que, cuidado que, papito, ¿me entiendes? Diablo, pájaro, bajame el temperamento Como la careja que toquí, ya llegó mi tiempo Y estoy con los leones preparando un movimiento Porque el género se jodió cuando se fue de tempo Salió uno que otro, que sí la montaron Pero de quince, como diez, se enfangaron Y es raro como se bocan y sueltan el pico Que se olvidaron que el primero aquí fue abico Se metió en tanto se barra por varias razones Un fin churico a Black Lion Y los leones, jodió el lambone Si no son calles, no sean mamones Che la cuchara, tú recogías amores Si van quemando la huida ¿Qué van a ver? Como lo malo se te vira Cuidado que Nadie se te puede quedar sin saliva Cuídate, cuídate, papito, ¿me entiendes? Si van quemando la huida ¿Qué van a ver? Como lo malo se te vira Cuidado que Nadie se te puede quedar sin saliva Cuídate, cuídate, papito, ¿me entiendes? Ya no entiendes con los leones cachorros Chiquitito, pero yo no corro Cuidado que no me vayas para el bajo Más y más de ti, pero cae el blanco Hay muchas veces que van a ver Y el mando un pueblo de leones En un momento de la palanca Con el mando de la puerta No ser conmigo No se ponen Y el mando hay que ir a su Negozando de esa palestra No se ponen Yo no sé No lo malo se te va a ver Porque me lo malo se te va a ver Yo no sé ¿Qué va a ver? No sé Porque en el mundo que No sé Yo no sé ¡Suscríbete al canal!